Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el 5, Go Daddy Go, se queda en el último lugar, salta rápidamente Invictitatus a tomar la punta, ataca por segunda línea American Dancer, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro de la pista, la Jemper Widengrom, en el cuarto por dentro se viene quedando Itfiring, luego trata de movilizarse el tordillo Takeo, mientras que el 5, Go Daddy Go, el favorito, se quedó algo lejos, a unos 12 cuerpos del primer lugar, domina Invictitatus, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre American Dancer que está en el segundo, en 23.4 el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Widengrom, en el cuarto Itfiring, en el quinto intenta movilizarse el 6, el caballo Takeo y continúa Go Daddy Go, en la última colocación corre ahora unos 7 cuerpos del primer lugar, domina Invictitatus, trae ventaja de un cuerpo claro sobre American Dancer que sigue presionando, sigue acosando por el centro de la pista, en el tercero viene pasando Itfiring, en el cuarto aprece Widengrom, en el quinto está el caballo Takeo y desde el fondo empieza a acercarse Go Daddy Go, se acomoda ahora solamente a 6 cuerpos del primer puesto, 47.3 el parcial para la media milla, Invictitatus en punta, ya viene Widengrom pasando al segundo y se va contra el puntero, se queda American Dancer en el tercero Itfiring, trata de buscar un pase y peligroso por la parte interna, mientras que Go Daddy Go el favorito está cuarto, cuando ingresan ya a la recta final de Santarita para Invictitatus, adelante, presiona por la baranda, Itfiring contra el puntero, se defiende Invictitatus, ventaja de cuerpo y medio, en el segundo Itfiring, en el tercero viene apareciendo American Dancer, pero les gana Invictitatus de punta a punta, el de Alfredo Márquez con Abel Cedillo, ganó Invictitatus. Segundo American Dancer, tercero Itfiring, cuarto Go Daddy Go, quinto Widengrom, último para Takeo.